Bien, continuando con la exploración de ojo, mencionamos en el video anterior que la forma más común de uveitis es la uveitis anterior. Esta implica inflamación de la parte más frontal del ojo, es decir, el iris, y también puede involucrar al cuerpo aciliar, en cuyo caso se llama iridociclitis. Puede estar afectado únicamente el iris o puede estar afectado el iris y el cuerpo aciliar, por eso se le llama iridociclitis. El signo típico de la uveitis anterior es el signo de Tyndall o fenómeno de Tyndall, en donde si lanzamos un rayo luminoso sobre la cámara anterior, se pueden ver células flotando como copos de nieve, también se le llama el signo de los copos de nieve, como pueden observar ustedes aquí en esta figura. Se observan las células flotando en la cámara anterior, que son células de la uvea, desprendidas por el proceso inflamatorio. Es el signo más importante, es una condición necesaria y suficiente, es decir, mencionan los oftalmólogos, si no hay Tyndall no hay uveitis anterior. Y con el simple hecho de encontrar esto, que sería lo mismo que esto, un aspecto de que estuviese nevando, pero son células desprendidas de la uvea. Esto nos da el diagnóstico de uveitis anterior, de cuyas causas ya hablamos en el video anterior. Tenemos las uveitis posteriores, suelen afectar al mismo tiempo la retina suprayacente en las uveitis posteriores, lo que se encuentra afectado básicamente es la coroides, pero como la coroides y la retina están íntimamente pegadas, pues es muy frecuente que también la retina se afecte. Hay uveitis posteriores en donde están afectados el cuerpo ciliar y la coroides, en cuyo caso se llama ciclocoroiditis, o únicamente la coroides, en cuyo caso es una coroiditis, pero es más conocido como uveitis posterior, cuando se encuentra también afectada la retina, que repito es muy frecuente, entonces ya sería una corioretinitis, ¿ok? Corioretinitis. Como se afecta la retina, aquí ya tendríamos nosotros, por supuesto, una disminución de la agudeza visual en estas personas, una marcada visión, disminución de la agudeza visual, ustedes pueden observar aquí toda esta zona afectada de la retina. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, pues en un 30 a 50%, es decir, aproximadamente la mitad de los casos de corioretinitis o de coroiditis, son por el Toxoplasma gondii, ¿sí? Toxoplasma gondii es un protozoario, un parásito, cuyo reservorio principal son los gatos, el pelo del gato, el excremento del gato, sin que esto quiera decir que los gatos son los únicos reservorios, hay otros, pero cuidado con los gatos, ¿no? Cuidado con los gatos porque pueden transmitir al parásito y la infestación por este parásito puede causar Toxoplasmosis y dentro de la Toxoplasmosis, pues se puede también complicar a una corioretinitis. Hay otras causas aparte del Toxoplasma gondii, hay varias corioretinitis que son idiopáticas, es decir, no se sabe, no se llega a encontrar la causa, ¿sí? Hay otras que son por tuberculosis, tuberculosis ocular, por citomegalovirus o por cándida. Las idiopáticas obviamente son aquellas en las que se descarta, que sea por Toxoplasma o por tuberculosis, por citomegalovirus o por cualquier otro hongo, por ejemplo, como la cándida, y pues queda en el vacío el diagnóstico etiológico, entonces pues ya sabemos que cuando una enfermedad no tenemos el diagnóstico etiológico, decimos que es idiopática o que es esencial o primaria, ¿no? Así pues hay uveitis posteriores que tienen una causa definida y otras que no. Desde luego las uveitis posteriores son más severas, más serias desde el punto de vista funcional, sobre todo, que las uveitis anteriores. Vamos con el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, aún no hemos entrado al tema de la observación de fondo de ojo, sin embargo, aquí estamos nosotros viendo un fondo de ojo en el cual observamos la papila. Ahora, sí, voy a poner el señalador, el señalador láser para no manipular todavía. Esto que están viendo ustedes aquí es la circunferencia, son los límites de la papila, de la papila óptica, que ya mencionamos en videos anteriores, es la desembocadura, es la cabeza del nervio óptico de donde salen la arteria y las venas centrales de la retina. Y lo que vemos de color más claro es la excavación central, es la excavación central de la papila. Esta excavación central normalmente, muchachos, debe de tener un diámetro menor de la mitad del diámetro de la papila. Es decir, si la papila, vamos a poner el ejemplo, si la papila midiese un milímetro, la papila completa, la excavación central debe de medir necesariamente menos de 0.5 milímetros. Cosa que aquí podemos observar que no es así, ¿no? Aquí todo lo que vemos de color más claro, repito, este es un fondo de ojo, aunque todavía no hablamos de fondo de ojo, pero creo que se puede comprender, ¿sí? Todo esto que está aquí es la excavación central, donde vienen los vasos retinianos, y podemos observar con claridad que la circunferencia o el diámetro, mejor dicho, de esta excavación central es, pues, bastante mayor de la mitad del diámetro total de la papila. Esto nos hace a nosotros el diagnóstico de glaucoma. Ya habíamos hablado que el glaucoma es un trastorno dado por un aumento de la presión dentro del globo ocular, principalmente en el segmento anterior, donde están las cámaras anterior y posterior, y pues está dado principalmente por problemas con el drenaje, no tanto con la producción, sino con el drenaje del humor acuoso a través de los conductos de Schlem. Hay dos tipos de glaucoma. Tenemos el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, el glaucoma de ángulo abierto, que también se le conoce como el ladrón de la vista. ¿Por qué? Porque te va robando la vista poco a poco. Es el más frecuente, es el tipo de los dos tipos de glaucoma, este es el más frecuente, empieza en gente joven, empieza en gente joven, y se le llama de ángulo abierto porque el ángulo hirido corneal, donde se encuentra la zona trabecular, donde está el canal de Schlem, está abierta, es decir, el canal de Schlem no está bloqueado. Sin embargo, por algún motivo, el humor acuoso no drena adecuadamente. Y al no drenar adecuadamente el humor acuoso, pues se va acumulando en el segmento anterior del ojo, esto genera que aumente la tensión intraocular en ese segmento, y conforme va aumentando, pues se va generando este padecimiento llamado glaucoma de ángulo abierto. Decimos el de ángulo abierto, es más frecuente en gente joven, en gente joven, y es progresivo, es decir, no presenta crisis, no presenta ataques súbitos de pérdida de la visión o de dolor, pero poco a poco la presión intraocular va aumentando, va aumentando, va aumentando, y conforme va aumentando, ahorita vamos a explicar el mecanismo a través del cual va dañando el nervio óptico hasta llevar, por supuesto, a la disminución de la agudeza visual progresiva, incluso pudiendo llevar a la ceguera, ¿ok? A la ceguera bilateral a estas personas. Bien, hay factores predisponentes, por ejemplo, la diabetes mellitus, que ya sabemos que es un factor, es un agente predisponente, un factor de riesgo para muchas, para muchas enfermedades, la hipertensión arterial, la hipotensión arterial, las drogas vasoconstrictoras e incluso el tabaquismo, son factores predisponentes para el desarrollo, para la aparición de glaucoma de ángulo abierto. Los glaucomas de este tipo, decíamos, son los más comunes, si no se tratan, si no se diagnostican, mejor dicho, a tiempo, y no se tratan rápidamente, pueden ocasionar daños irreversibles en el nervio óptico, llevando a una ceguera total o parcial. Hay instrumentos, hay tonómetros para tomar la tensión intraocular, esto cualquier oftalmólogo que se precie de serlo, lo tiene, y es fácil medir la presión intraocular. Y desde luego, si la presión intraocular está alterada, está elevada, pues, una revisión de fondo de ojo, al observar el tamaño de la excavación central en relación al diámetro de la papila, eso nos puede corroborar a nosotros el diagnóstico de glaucoma. Ahora decíamos, el más típico, el más frecuente, es el glaucoma de ángulo abierto. Vean ustedes esta papila, vean esta papila, y vean la excavación central, el tamaño que tiene, ¿no? Es una excavación central inmensa. ¿Por qué se ve así? Por la misma compresión, por la misma compresión retrógrada que se ejerce, primero en el segmento anterior del ojo por el acúmulo de humor acuoso, y después hacia el segmento posterior donde está el vitrio, y en consecuencia sobre la retina. Ahorita vamos a explicar este efecto. Como nos dice el texto, no se ha demostrado claramente la causa de la disminución de la salida de líquido en el glaucoma de ángulo abierto, porque insisto, en el glaucoma de ángulo abierto, la zona trabecular del ángulo irido corneal donde se encuentra el canal de Shlem, está libre, pero por algún motivo no drena, por algún motivo desconocido, todavía no drena el humor acuoso adecuadamente y se va acumulando en el segmento anterior. El desarrollo de este glaucoma es multifactorial. No hay un factor hereditario, claro. No está comprobado que existan patrones genéticos, ni se ha visto que alguna mutación genética sea la causante. Como dije anteriormente, este tipo de glaucoma de ángulo abierto se presenta en gente joven, principalmente en individuos de raza negra, en individuos de raza negra, aunque los individuos de otras razas no están exentos de la posibilidad de presentar este problema. Y a diferencia del glaucoma de ángulo estrecho o ángulo cerrado, puede originar daño más grave en el nervio óptico. Es decir, ahorita vamos a hablar del glaucoma de ángulo cerrado, que es más escandaloso, el de ángulo cerrado sí produce sintomatología inmediatamente, y eso le da al paciente la posibilidad, le da al paciente la expectativa de ir rápidamente con el médico, se le hace el diagnóstico, se le da tratamiento, y el nervio óptico se rescata. Y estos pacientes no tienen, generalmente, los de ángulo cerrado, que acuden al médico inmediatamente, que todos acuden al médico inmediatamente porque el dolor es insoportable, insisto, en los de ángulo cerrado, y que ahorita vamos a hablar de ellos, generalmente no tienen daño al nervio óptico. Estos de ángulo abierto, sí, por lo silencioso del cuadro. Como dije anteriormente, cursan asintomáticos, y cursan asintomáticos porque la presión va aumentando lenta y progresivamente, y el ojo se va adaptando, y entonces no se siente dolor. Lo que sí se va a sentir con el paso del tiempo es disminución de la agudeza visual, y puede ser que sientan alguna patología o alguna tensión, alguna sensación de tensión en el ojo, y esto los hace acudir al oftalmólogo, pero ya cuando tienen una presión intraocular en el segmento anterior bastante elevada, y puede ya haber daño en el nervio óptico. El padecimiento es bilateral y un 25% de los casos no se diagnostica, es decir, no se diagnostica hasta que ya está dañado el nervio óptico, ¿no? Entonces es generalmente bilateral, el de ángulo abierto, y casi el 90% de los glaucomas son de ángulo abierto, es decir, la gran, la inmensa mayoría, solamente un 10% son de ángulo cerrado. El de ángulo cerrado, insisto, es una crisis, hay manifestaciones inmediatas, de las cuales vamos a hablar a continuación. ¿Qué es lo que pasa en el glaucoma de ángulo cerrado? Aquí podemos observar, nos dice, el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma de ángulo cerrado provoca ataques súbitos de aumento de presión, por lo general es en un ojo, en las personas que padecen esta enfermedad, el espacio entre la córnea y el iris, en el área trabecular, por donde sale, por donde está el conducto de Schlem, es más estrecho de lo normal, cualquier factor que provoque la dilatación de la pupila, ojo con esto, el dilatar la pupila, es un factor de riesgo, para que se obstruya, el conducto de Schlem, ahorita explico esta figura, aunque por sí sola se puede explicar. por ejemplo, cuando se va a hacer examen de fondo de ojo, es necesario dilatar la pupila, ese puede ser un factor de riesgo, aunque generalmente los oftalmólogos utilizan dilatadores de corta duración, dilatadores de la pupila de corta duración, pero si la cámara anterior es muy pequeña, esto pudiera condicionar que el iris, al retraerse, es decir, al contraerse el músculo radial del iris, el periférico del iris, al hacerse más grueso el iris, por la contracción de este músculo, pudiera obstruir el ángulo irido corneal, aquí podemos nosotros observar, por ejemplo, vean, esta es la córnea, esta figura ya la habíamos visto previamente, pero en condiciones normales, esta es la córnea, aquí está el limbo esclerocorneal, este es el iris cortado, y tenemos todo esto que estoy marcando, es el borde del iris, ok, acá está la par explicata, donde se produce el humor acuoso, esta es la pupila, aquí está el cristalino, y entonces el humor acuoso sale, baña la cámara posterior, pasa a través de la pupila la cámara anterior, y debe drenar por los conductos de Schlem, que está aquí, pero la misma contracción del músculo del iris, que no es lo mismo que el músculo ciliar, el músculo ciliar está acá, es el músculo del cuerpo ciliar, la misma contracción del músculo radial del iris, que está aquí, hace que, que está acá, perdón, esta es la córnea, que está acá, hace que, haya amidriasis, y esa amidriasis, al hacerse más grueso el iris, puede obstruir, como ven ustedes aquí, el ángulo, irido corneal, y obstruir por completo, el conducto de Schlem, entonces, como nos marca la flecha, que va a pasar con el, humor acuoso, pues el humor acuoso, en lugar de drenar, así ya, los conductos de Schlem, se va a acumular, en el segmento anterior del ojo, y esto nos va a dar un aumento, progresivo, bueno, no progresivo, súbito, de la tensión intraocular, del tío, tensión intraocular, esto desde luego, nos genera súbitamente, un cuadro, en el cual, pues la presión intraocular aumenta, el paciente, refiere dolor, si, hay una triada, hay una triada, de el glaucoma, de ángulo cerrado, y esa triada, consiste en dolor ocular, hay enrojecimiento, ocular, y hay visión borrosa, y esto, es súbito, aparece súbitamente, generalmente, en un solo ojo, esta es la fisiopatología, se obstruye el canal de Schlem, el oftalmólogo, pues ya se encargará, de resolver el problema, pues seguramente, una de las primeras cosas, que va a hacer, es contraer la pupila, relajar, el músculo del iris, estimular, el músculo constrictor, de la pupila, al contraerse la pupila, es muy probable, que se abra, el ángulo, irido corneal, y si se abre, el ángulo, irido corneal, pues ya quedaría libre, el conducto de Schlem, y si ese conducto de Schlem, está libre, y está, permeable, pues, el exceso, de humor acoso, por ahí, pasará, ok, claro, que a estos pacientes, además, hay que darles, un tratamiento, de sostén, para que no les ocurra, para que no haya, recurrencias, cuando menos, no frecuentes, de estos ataques, de glaucoma, de ángulo cerrado, esto se ve más, en personas mayores, a diferencia, de glaucoma, de ángulo abierto, que ya expliqué, y que también, tiene que llevar, un tratamiento, por tiempo prolongado, y pues, que se presenta, principalmente, en personas jóvenes, ok, glaucoma, de ángulo abierto, glaucoma, de ángulo cerrado, cuidado, sobre todo, con el de ángulo abierto, se empieza, a formar, desde la juventud, por eso, es importante, que periódicamente, vayamos, con el oftalmólogo, a que nos revise, nuestra tensión, intraocular, porque, podríamos, estar, desarrollando, un glaucoma, podríamos, estar desarrollando, aumento, de la presión, intraocular, sin, que nos demos cuenta, porque, insisto, el de ángulo abierto, no genera dolor, no genera, enrojecimiento, sino, que, a final de cuentas, poco a poco, va, deteriorando, el nervio, óptico, que es lo que sucede, en el glaucoma, bueno, pues, en el glaucoma, de ángulo abierto, lo que va a suceder, es,